de la tarde continuamos con más información para ustedes en nuestros usuarios digitales la Contraloría General de la República ya tiene nuevo vicecontralor se trata de Carlos Mario Zuluaga Pardo quien trabajó en este organismo entre 2011 y 2014 cuando se desempeñó como contralor delegado para la participación ciudadana más información con Edgar Ramírez la Contraloría General de la República ya tiene un nuevo vicecontralor se trata del abogado de la Corporación Universitaria de Colombia Carlos Mario Zuluaga magister universitario en alta dirección pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ahí se determinó un presunto daño patrimonial por Zuluaga Pardo ha sido contralor delegado para la participación ciudadana director de estudios sectoriales de la Contraloría delegada para el sector minas y energía y director de vigilancia fiscal en calidad de encargado queremos invitarlos a todos ustedes para que participen además el atlanticense fue asesor de la presidencia del senado y asesor del congreso de la república en la comisión quinta estuvo vinculado a la gobernación del Atlántico como secretario del interior secretario de educación encargado y gerente de capital social puedan ser reconocidos en 10 categorías dentro de las tareas designadas por el Contralor General de la República Carlos Hernán Rodríguez es revisar todas las herramientas del control fiscal para que sean más eficientes y aplicar mano dura contra los corruptos Carlos Mario Zuluaga aclaró que no es cuota de partido político alguno ni del gobierno